El Gobierno Municipal ofrecerá durante todo el 2016 descuento del 34% en el pago del impuesto predial a los grupos vulnerables como personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, pensionados y huérfanos. La población en general recibirá descuentos del 8, 6 y 4% en los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS ofrecerá descuento de hasta el 50% a sectores vulnerables. Los contribuyentes cumplidos, además del 8, 6 y 4% en enero, febrero y marzo, obtendrán un descuento adicional del 4 y 2% en enero y febrero. El pago de tus impuestos será devuelto en obras y servicios. Continuamos trabajando con sentido humano.